Saludos manadas de lobos y bienvenidos a otra serie más, si señores. Ustedes estarán asustándose pero el fin mío es traer unas cuantas series a la vez y hacer un horario ya que creo que la variedad es más divertida ya que algunos me gustan de un tipo de juego a otros de otro y así por el estilo. Pues este juego me lo recomendó anteriormente Leandro hace un tiempecito ya y yo lo mire y tiene muy buena pinta. Estaba mirando, arreglando las opciones un poquito, vamos a bajar la música y eso, efectos de sonido un poco. Y nada señores, vamos a ver lo que nos trae esta nueva serie, Pixar Piracy. Y el concepto es bien, 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 bien entretenido, según estaba leyendo. Pues vamos a ver partida nueva y el capitán, vamos a elegir el capitán y el mundo, a ver. Oh, le podemos poner un nombre al capitán, ¿no? Ok, voy a ponerle el capitán alfa, ¿no? Piracia... Déjame ver... Ponerle el nombre del mapa... Ponerle el nombre del mapa... El nombre del mapa... Difícil esa, ¿eh? Lobo... Villalobo... Ay, mi madre, yo y los lobos... A ver, este... Esto no lo entiendo... Está en modo princesa... Está en modo hardcore, que ese todavía yo no lo quiero. Y está en modo arena. Pues vamos a coger el modo princesa, ¿no? Y ahí vamos, empezar el juego. Entonces... Hay unas cuantas preguntas, supuestamente, que te hacen. No sé por qué siguen en inglés las preguntas. Si el juego yo lo puse en español. Pero claro, este juego aún no está terminado. Está en alfa todavía. O sea, yo... Me pregunta... ¿Qué piensas sobre Villalobos? ¿Qué piensas sobre Villalobos? Dice que... Enfermiza... Llena de piratas, monstruos y... Hardship. Esos creo que son barcos. Entonces... Esa es una respuesta. Aquí tenemos la otra. Que es fascinante... Intrigante... Eh... Eso no sé cómo se dice en español. Assortment of Abitants. Misterio. Entonces... Aquí abajo tenemos... Unpleasant. Eh... O sea, que no es muy placentero. Ok. Drama. Básicamente aquí. En estas tres letras amarillas. ¿Qué queremos? Monstruo, misterio o drama. Eh... Vamos a coger misterio. Porque ahora mismo no estamos preparados para monstruos y cosas así. A ver. No sé si eso influye en verdad. No sé. Pero bueno. ¿Cuál es el más reciente evento que pasó en la isla? Una gran guerra. Ah... Ok. Más encuentros de barco. Plaga. Plaga. ¿Si se dice eso? Sí, plaga. Y... Peligrosas... Noches peligrosas y largas. Mmm... Voy a poner el del medio. No sé. Ok. Otra pregunta más. ¿Cómo recuerdas... ¿Cómo recuerdas a tu padre? Ah... Él era un hombre... Un capitán bravo. Su... Apodo era Kurra H. Tenemos Falcon Blade. O sea, una cuchilla Falcon. Y aquí tenemos diferentes respuestas. Pero parece que esto es lo que te dan aquí. Eh... Una cuchilla Falcon. Un pirata extra. Empezando. Y... 15 puntos de... TP. ¿Qué sería TP entonces? Talent Point. Punto de talento, me imagino. No sé. Pues voy a elegir la primera para ver esa espada. Si es una espada. Yo qué sé. Ok. La moral y el hambre, eh... Los menuses. Vamos a ver. Difícil. 100%... No. Normal. Vamos a elegir todo normal, eh. Tampoco lo queremos muy easy. Ok. Seguimos. Todo normal. Ok. Hombre. ¿Es eso como te ves? ¿Es eso como te ves? Ah... A ver. Ah... A ver. Ah... 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 Oh... Ah, 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 ah... Oh, ese... Es ese... Es mola. ¿Es eso como te ves? Ah, esta vocecita. Oh, ese está bien Madre mía, si este está lleno de... Si son todos diferentes Wow Si hay miles A ver Pero si todos parecen unos locos, eh Este está bien, este mola Confirmar Empieza el juego Y aquí vamos, manada A ver qué trae eso Generando mundo, ok Para mover el capitán Botón, eh, ok Ok, si presiono espacio Abre este menú Uh, qué es esto Y A y D son para... Ok, para mover, ok, ok, perfecto Mira este Mira este Me dice que... Pero por qué si... Bueno, el juego sigue en alfa todavía Por eso... Y esa gallina Ok Ahí Yo no sé, pero le pegué Aquí está el capitán Aquí está el capitán Este, ¿no? A ver Nos movemos con... Con el click Movemos el mapa Con... A y D Bien simple Pues vamos a ver... A ver, a ver Aquí... Estamos en el nivel 2, ¿no? Ok Tenemos... Am... Eh... Salud Hambre al 95% Wow Eh... A ver el menú Tenemos... Esto no funciona Loros Tripulación Ah... Aquí está... Aquí estoy yo Al 100% Y... O se necesita nivel 4, ¿no? Para... Para... Contratar... La manada, ¿no? Aquí... Caben todos ustedes Prácticamente A ver... Mapa del mundo Loros Configurar barco A ver... Tenemos... ¿Qué es esto? Wood love Ok Ajá Tenemos... Deco Ah... Comida Ok A ver... Ajá Oh... Y ahí estamos armando un barco A ver... Que no se me vayan las... Las piezas Como cosa loca A ver... Ah... Puedo... Puedo armarlo un poquito más grande A ver... Uno aquí... Y otro aquí... Y... Uno a la orilla... Y otro a la... Jaja... Ah... Eso va cogiendo forma ahí... Entonces tenemos, ¿qué? Un deco... ¿Eso dónde va? Aquí arriba... No sé para qué es eso... Pero bueno... Uh... Ya se está viendo... Hermoso este barco... No sé para qué es esto, eh... Um... A ver qué dice el deco... Usado para... Proveer... Backdrop... Of a ship... Ok... No sé cómo se dice... Backdrop... En español... Eh... Ok... Vamos a dejarlo así... Por si acaso... Para no... Dañar esto... Y... Ok... Perfecto... Ok... Pues el barco está construido... Jaja... Esperemos que sirva... Como... Como está... Y vamos... Andar para acá, ¿no? Um... El hambre me está bajando poco a poco... Ah... Ok... Ok... Esos son los diferentes tipos de opciones... Déjame ver qué más hay por aquí... La tripulación... Bla bla bla... Y si presiono aquí... Ok... Lo mismo... Ok... Perfecto... Pues vamos a movernos por aquí, ¿no? A ver... Me dan los diferentes nombres... Me imagino que esas son la gente que puedo... Eh... A ver... Dame caminar hacia aquí... Presiona espacio para interactuar... Ok... Y aquí es donde tú... Aquí es donde tú... Ah... Contrata la manada... A ver... 300... ¿Y yo cuánto tengo? Ok... Tengo 600 de oro... Ah... Ok... Aquí te pone... Ah... Y te dice la historia... A ver... No, no... No, no... No me digas que ya lo... Sí, contraté a uno sin querer... Wow... A ver quién contraté sin querer... Wow... Eso está mal... Porque... No debería de... A ver... ¿A quién contraté? Ah... Este que está verde ahí... Y claro que me salió el desgraciado este... Mira comida aquí... Ven acá... Ahí... Wow... El pirata alfa no... Mira un huevo aquí... Eso es... Y eso... A ver... Oh, esta vende comida aquí... A ver... No quiero... Oh... Mira este... Ahí... Pero no las coge... Ok... Estos venden diferentes cosas... Déjame ver... Por ejemplo... Este vende tijeras... Eh... Eso es un arma... Que tiene... ¿Cuánto de daño? Uno de daño... Madre mía... Eso... Ok... 50% chance de robar... Cuatro oro... Hacha... Tiene dos de daño... También le podemos vender... Pero como no tenemos nada para vender... A ver... ¿Dónde veo el stat de mi... De mi personaje? O sea... Déjame ver... Tripulación... Deja... Oh... Aquí estoy yo... Ok... Ok... Ahora sí... Eh... A ver... Nivel 2... Experiencia... 411... Wow... Ah... Salud... 24 de 24... Hambre... 962... Moral... Eh... Uh... Aquí le podemos aumentar la fuerza... A ver... ¿Pero a costo de qué? ¿Qué me están cobrando? Ah... No sé qué me están cobrando... Aquí, eh... Esto está un poco confuso... Wow... Mira la espada... Eh... Tiene tres de daño... Increíble... Empezamos bien... No, no... Espera... ¿Qué hice? Ok... Ah... Aumentar fuerza... ¿No? ¿Pero a costo de qué? A ver... ¿Qué es lo que...? ¿De dónde vienen esos puntos? Esa es mi pregunta... ¿De dónde vienen esos puntos? A ver... Tengo fuerza... 19 de fuerza... Oh... Eh... De aquí... De aquí creo... Punto de entrenamiento... Ah... Vitalidad... Sí, esto es la vida... Voy a ponerle uno de vida... Y ya no me quedan puntos... Pues... Ya prácticamente no puedo hacer nada... Eh... Déjame ver... Tu tripulación... Déjame ir... Aquí... Y a este... Claro que gasté... No, no... Este soy yo... Vuelve atrás... Este... ¿Por qué lo ponen de primero? Ok... Él tiene dos puntos de entrenamiento ahí... Y... Aquí dan... El nombre de él es... Jonás... Forgione... Eh... Siempre le habla... Para atrás... Le responde a los superiores... Y... Un marqueado... Él es gordo... Su... Barriga... Eh... No sé qué... Cómo se dice eso... Ah... Esto es bien confuso así... Traduciendo... De inglés al español... Y esas cosas... Eh... Ok... 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 Le dan... Bonos de vida... Y de ataque... Cuando... Le vea... A ver... Tiene nueve de fuerza... Eso no es mucho... Pero tiene... Mucha vida... Así que vamos a... Aumentarle fuerza... A tope ahí... Ah... Tiene un... Cutlass... De arma... Perfecto... Ok... 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 Perfecto... Pues vamos a ver... Ah... Claro que no tengo dinero... Para comprar nada... A ver... Que tú vende socio... Cleaning? Oh... Te enseñaron como limpiar... Ah... Ah... Esto te... Esto te... Esto es para... Vale el parry... Pelear... El parry... Oh... También te enseñaron... enseñan como cocinar, leer mapas, elixir para curarte 20 de vida, también te dan, wow este enseña todo, 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 lo malo es que no, mira hasta para reparar el barco y todo, lo malo es que no tenemos nada de oro, estas son lavanditas, las curitas que paran el sangrado, claro lo más barato es la tontería, mira este, estudiar sobre el inodoro, aprende como cagar apropiadamente, madre mía, ok, aquí tenemos algo, vamos a atacar eso, no, ahí mete la caña, dale, dale, ataca, mirad la vida, y tarda un montón para atacar esto, y donde está el que me salió caro, que no, a ver, son ostras, ahí le metí duro, ahí, y este pego, oh, un gato, ahí, y que obtuve de esto, nada, perfecto, donde está este que yo contraté, porque no sé ni para qué lo contraté, oh, por este, oh, este está montado en el barco ya, este ya, mira, y eso que, eso es mierda, mira los tiburones, pero que, vamos, vamos, este se quedó atascado, oh, que lento él, capitán alfa este, hambre 89%, bueno, el hambre no baja tanto, mira, 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 ahí, perfecto, entonces, mira como andan discutiendo, ah, oh, my god, lo que se están diciendo esto, el alfa le está diciendo que, le está diciendo como, le da asco este, y este diciéndole que, respondiéndole para atrás, pero bueno, vamos a ver, qué, qué hacemos ahora, qué es lo próximo, a ver el menú, mapa del mundo, ok, estamos aquí, me imagino, no, pues vamos donde se vea, aquí, no, ahí es donde se ve menos peligroso, vamos a ver, a ver, ok, ahí vamos, te gustaría salvar el juego, eh, si, guardarlo, no, por lo que pueda pasar, mmm, nivel 4, oh, perfecto, mira, este también subió de nivel, ok, pues esta es la isla, yo no sé por qué, no sé por qué el barco no se acerca un poquito más, no, pero bueno, vamos a ver a la tripulación, no, vamos a ver los niveles, eh, tengo, inteligencia, para qué sirve la inteligencia, si dijera fuera un éxito, pero no lo dice, ah, destreza, agilidad, mmm, oh, yo creo que con la inteligencia gana, eh, puntos de entrenamiento extra, o sea, esto, vamos a ponerle 30 de inteligencia, no, no, ahí gastaría todos los puntos, y la suerte es el crítico, uh, vamos a subirle eso un poquito, ahí, y, a ver, regeneración, o sea, la vida, y un poco de fuerza, ahí está, ok, no opciones, uh, esto qué, ok, ah, vamos a ver al Jonás, este, tiene, cuántos puntos, 5 puntos, 5 puntos le dieron a este, este necesita fuerza, sí o sí, no, ni lo voy a pensar, wow, y suerte, mira, no tiene crítico este mamón, no pasa nada, ok, pues, estamos en el nivel 4, ¿no?, oh, yo le ordeno, o sea, donde yo pongo esto, yo le ordeno a él que vaya allá, ok, pues vamos a ordenarle que, déjame yo ir también, ¿no?, y aquí vamos, pero eso, ahí vamos, ahí vamos, wow, 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 ahí, ajá, vamos, vamos, manada, revista, wow, wow, no, no, oh, madre mía, madre mía, vámonos, retirada, lo mataron a este, wow, no, no me digan que van a venir al barco esto, lo mataron, salud, a ver, si tengo algo en el inventario, que duro pegan esto, ay, madre mía, retirada, señores, y no tengo mucho dinero, wow, esta isla fue un peligro entrar aquí, a ver, interactuar, mira, si, eso es mierda, que esto se, ah, pero que, ah, con razón ofrecen lo de limpieza y esas cosas, ah, no, 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 ¿qué estoy haciendo?, ah, ¿cómo se le da la comida?, a ver, tripulación, alfa, ¿dónde fue?, yo vi la comida en algún sitio, lo que no me acuerdo, ¿dónde fue?, wow, aquí, configurar barco, comida, aquí, junto con la mierda, ahí, ajá, ok, perfecto, entonces, podemos comer, ¿no?, a ver, no, y no está lista, según dicen, la comida, yo me voy de esta isla, porque esto me están esperando que yo baje, y ya ustedes ven el daño que hacen, wow, aquí dice peligro 1, ok, vamos a esa isla entonces, ay, madre mía, y aquí llegamos a esta isla, vamos a ver, uh, nivel 5, me dan, oh, pero uno sube de nivel solamente por andar, ok, dicen que hay un encuentro hostil, que, ¿qué voy a hacer?, interactuar, o, o escapar, 60% la oportunidad de escapar, vamos a interactuar, ¿no?, a ver, oh, 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 a ver, no, no, ¿qué hago?, si es un pirata, y se ve como de mal humor el pirata este, a ver, y yo estoy solo, si ese tiene 47 de vida, loco, no, me voy, vámonos, aquí, ¿no?, y no me van a dejar, ¿no?, ya me lo imaginaba, no, no puedo escapar, esto es la muerte, y este tiene comida, pero bueno, vámonos, manas, ahí, dale, 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 claro, me mató, si yo estaba solo, a ver, dice, presiona, para salir del juego, y presiona R, oh, cargar un juego, ok, pues nada señores, solamente, quería ver, de qué se trataba este juego, bueno, ya yo sabía, pero, quería probarlo, y la verdad, que está bien interesante, así que, déjenme saber en los comentarios, qué tal le gusta este juego, yo sé que a Leandro, si le gusta, que él fue que me lo recomendó, pero, qué dicen los demás, los demás miembros, qué tal le gusta el juego, déjenme saber en los comentarios, presionen ese botón like, si le gusta, y, nos vemos en el próximo episodio, suscríbete, comenta, hasta luego, mi gente.